Las reformas en todo terreno 4x4 se suelen hacer para poder mejorar sus prestaciones en terrenos complicados, condiciones de barro o piedras. Una vez que se tenga la idea de lo que se quiere hacer, lo primordial es dirigirse a una empresa como Inaga Homologaciones, especializada en legalización de vehículos y accesorios. Lo básico y por donde se suele empezar es por la sustitución de llantas y neumáticos, por unas de mayor diámetro y con ancho de vía superior. Para esta reforma de ruedas siempre conviene contactar con Inaga, en donde te asesoran si se envía la ficha técnica del vehículo y las nuevas medidas a instalar. Normalmente la instalación de separadores de ruedas se realiza por motivos meramente estéticos. Importante tener en cuenta que las ruedas no pueden sobresalir de la carrocería. Si sobresale, hay que instalar aletines. Sería necesario legalizar las nuevas ruedas, separadores y aletines. La modificación y homologación del sistema de suspensión es otra de las reformas más habituales que se legalizan en Inaga, ya sea cambiando muelles y amortiguadores por otros o, si lleva ballestas, añadiendo hojas gemelas o gana rigidez con algún refuerzo para las ballestas originales. Otra forma de aumentar la altura sería instalar tacos sobre los muelles originales.